Esquina, díle lo que hacemos a los traidores. Le cortamos la lengua. ¿Qué quieres explicar, ah? ¿De qué quieres hablar? ¿Con quién ves? ¿Volcán? ¿Vas a ver quién es? ¡Manuel! ¿Verdad, es que, Paulita? Yo nomás te voy a decir una cosa. Si no estás bien conmigo, amorcándole, mi amor. Porque aquí van a entrar más mujeres y mejores que tú. Comandante, con la novedad que puros cadáveres. Del desierto, puros huesos. Ok, llueve. Ok, samba. Ya estamos aquí, ¿ok? No quiero miedos, no quiero nada. Quiero valor, quiero fuerza. ¿Sabes? No te voy a ir a mi vida, bebé. Tranquilo, señor Clemente. No te he dicho que te puedes parar, cabrón. ¡Papita, quita la madre que no te fijas! ¡Ya! ¡Papita, ¿cómo? ¿No quieres ir a usted? ¡Papita, quita la madre que no te fijas! ¡Papita, quita la madre que no te fijas! ¿O quieres ser el segundo que reviente el día de hoy? ¡Toma, maldito perro! ¡Quieto, papacito! ¡A su gana! ¡Oye! ¡Papita! ¡Gato! ¡Papita, ¡Garretti! ¡Qué ¡Una mujer sugerdán, ponle la madre la encima! ¡¿Con cuánto?! No, 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 no. Es que vamos a sacar. No tienes que ser esa mesa, no te vale más. No, déjame. Espérate. Vale más. ¡Oh, Dios mío! Eras madrugas, ¿qué tengo que estar quitando? Ahora, ¿ah? ¿Tú no sabes lo que es en el hambre, ah? ¡Suscríbete al canal! ¡Te va a morir, Martita! ¡Te va a morir, Martita! ¡Tú me vas a morir, Martita! ¡Me lo vas a morir, Martita!